En la Prashat de esta semana, Prashat Vayetchanan, está el Pasuk, que es una mitzvah en la cual todo el chasidut está construido. El Pasuk dice, Yadata ayom, vashavota el levabecha, ki Hashem hua elokim. Tienes que conocer hoy, vayadata, vayadata, hoy pensé que era un perro, tarat, vayadata ayom, vashavota el levabecha, no solamente hay que saber, sino que hay vashavota el levabecha, hay que retornar al corazón. Hay que hablar con el corazón y decirle, que hay que decirle al corazón, que Hashem hua elokim, que Hashem es elokim. No solamente eso, sino que vashamay mimah, vadaad, mitagateinut, que los cielos por arriba, las aguas por abajo, no hay otra cosa, solo existe Dios. Sobre este Pasuk está basado en el concepto de chasidut, que hay que estudiar, entender, comprender cómo Hashem estudió, cómo Hashem está dirigiendo, etc. Entonces dice, acá es aleví metosupes, el bisaut, el pasúk, vayadata ayom vashavota el levabecha. Ahora te explicaré más que significaba y daba hoy lo que te va a dar a la verdad. Aquí nos referimos a la verdad. La verdad y 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 la verdad. Si el alto rey quiere entender el mahamar que precede a este mahamar, habla de que todo el concepto de Viyadata, Ayom, Achevotay, Yashem, Eloquim, es que la persona tiene el poder de que también Sobev Kol Almin, esta luz. ¿Qué es Sobev Kol Almin? ¿Está bien? Que está muy adentro, pero que no la puedes describir. Entonces si no la puedes describir, es como el pastor te dice Viyadata Ayom. ¿Cómo te va a decir Viyadata Ayom? De hecho, el Zohar dice, No hay pensamiento que lo pueda comprender. Ah, el concepto es, ¿A qué nos referimos DAT? ¿A qué se refiere DAT? V crucified yodquir Yaduah, vuelto alación de la filosophia. Y como se cata el Rambam Y diált al-Aquit Que Él va a la hua yadua Metzíotó Velo mehutó Y eso es lo que se llama Vechina Dats Porque el Dats Y diált al-Hargashat al-Metziot Hay que entender La comprensión, el concepto comprensión Concepto comprensión es una palabra Que utilizan los filósofos El Rambam mismo Habla de cuando hablamos de Dios Y diált al-Lokut Que podemos saber Y diált al-Metziotó Velo mehutó Tú puedes sentir Porque yadata es Y diált al-Gashat al-Metziot La idea es Que tú puedas conectar Y sentir Lo que estás Entendiendo Casi como que tú sientes Que uno más uno es dos Lo entiendes tan bien Lo has desarrollado tan bien Que ahora Es como una cosa que la sientes Estás conectado Es parte de uno Que uno más uno es dos No puede existir No puede existir Que uno más uno sea tres No te cabe No te entra No hay un doubt Porque es como que lo estás sintiendo Es como que estás agarrando a alguien Estás tocando a alguien Si alguien te puede decir No, tal vez no existe Pero lo estoy tocando ¿Cómo no existe? Lo estoy tocando Estoy tocando la mesa No hay espacio para doubt No hay espacio para tener ni siquiera duda Porque lo siento tanto Cuando hablamos de Hashem El Raman dice ¿Qué podemos entender de Hashem? ¿Qué podemos llegar a este nivel? No entender La palabra entender es menor que esto ¿Qué nivel podemos entender De comprender Que podamos sentir Que estamos tomándolo? O sea, que no puede haber doubt Es metziut La existencia de Hashem ¿Pero qué es Hashem? Eso no El hecho que existe Podemos llegar a un nivel De comprensión De que existe Pero ¿Qué es Dios? Y es diata mehut Mehut la palabra en hebreo Mehut es una combinación De dos palabras Mahu ¿Qué es? Mehut es la esencia ¿Qué es esto? Eso no Así escribe Raman De Yuvan Al de los Mashal Vamos a entender Esto vía un Mashal de Adán Aquí nosotros en el humano Ahí está en la pantalla Ahí lo tiene arriba Yuvan Al de los Mashal de Adán En nuestra propia carne Podemos entender Divinidad Si el hombre Mechamad Homero Aguf Agashmi Eino יכול Léhsig Dice Dice Por ejemplo Tenemos un ejemplo Aquí en la persona Aquí abajo Por ser que estamos Compuestos de carne Y hueso Entonces ¿Qué ocurre? Nuestra composición No nos permite Entender Comprender más bien La espiritualidad La espiritualidad Entonces ¿Tú sientes que vives? ¿Tú sabes que vives? ¿Tú sientes cuando Estás débil? ¿Tú sientes uno cuando Estás débil? ¿Qué significa? ¿Sientes la espiritualidad O no sientes la espiritualidad? El efecto es algo espiritual Pero No el Mahut El Mechihut Lo comprendo El hecho de que está De que hay algo Que me está afectando Eso lo comprendo Lo siento Pero ¿Qué es Eso que me está afectando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo puedo Definir? ¿Cuál es la definición De eso que a veces Me da ganas Y a veces No tengo tantas ganas A veces estoy débil El Mechihut De la espiritualidad No lo sé El qué Sí sé Pero ¿Cómo de esa cosa No sé qué es? Pues vemos Que la persona Logra Captar El Mechihut No solo captar Comprender Memas No lo sientes Pero con todo Lo que lo sientes Están bien Y Si No Mechihut Mechihut Se Hray Hano Rue Nosotros Sabemos Se Amas Shabbat Y Pachet Gan Berregel Y Y Shna Mamash B Y Tlapshut Berregel Que Al Mijad Si O Lebe Mohol Lachshob Si Inane A Regel Mijad Proyectamente ¿Cuál es la prueba? Porque hay cosas que afectan Hay cosas que pudiesen afectar Pero el Mechihut de la cosa no está Por ejemplo El sol El sol no se está afectando El Mechihut del sol Está acá El Mechihut del sol Está acá No Está un Offshot Del sol Pero ese me fue a un extremo Porque igual la luz del sol Si está conectada con el sol Pero hay cosas Que te están afectando Pero la cosa Pero la cosa ya está deteriorada Ya cambió Ya cambió el Mechut Ya cambió La 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 Composición de la cosa ¿Como qué? Como la Información La información Te afecta Cada vez que tú sales Algo Te afecta Pero ¿Qué es lo que ocurre? La información El tipo que la estaba hablando Seguramente puso un ejemplo Y cada uno tomó Otra perspectiva del ejemplo Porque los ejemplos Tienen muchas matices Es como que te pongo una foto Bueno, si tú la ves Desde el lado derecho Con este ángulo Vas a ver tal vez Hasta otro color Y tú que la estás viendo frontal Vas a ver otra foto Entonces la información También te está afectando Pero ahí claramente Ya hay otro Mechut Ya hay otra Es 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 de un offshot De un offshot En cambio La marcha va Eso se llama Cuando nos referimos Que Nimshahim Ve Yordim Kamaim En Hasidut Cuando hablamos Que por ejemplo La Torah Desciende Como el agua ¿A qué nos estamos Queriendo referir? El agua Es el mismo agua Que estás acá Que la que está En la cordillera Sí y no Es H2O Pero claramente Una ya está Una es pura Y otra está tan impura Que te puede matar Te puede matar Si no la No la filtras Pero como es Esa misma agua Eso se llama No maim La marcha va Está afectando Cuando yo estoy pensando En mover el pie Cuando estoy pensando En mover el pie La marcha va Es 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 O es más Como el ejemplo La luz del sol La marcha va Esta en el pie Lama Yo pensé Mover el pie El pie se movió La marcha va misma está en el pie, exactamente, no porque se contamine, porque si no tardarías cada vez que quieres mover el pie. Si vas a pensar tú en que quiero mover el pie, y lloréz de Nimshach, se estaría como descendiendo hasta que llegue al pie, tardarías en mover el pie. ¿Cómo es posible que se mueva el tiro? Porque la mashabah está en el pie también. Y no lloréz de Nimshach, no es una cosa que está de, la misma esencia del pensamiento está en el pie. Y por eso lo sentimos, cada vez que quieres mover, pum, se mueve. Entonces dices, mira cuánto el metziud puede estar juntado y no entiendes lo que es. El metziud de la mashabah está en el pie, pero tú sabes lo que es mashabah. Solo sabes el metziud, pero no el metziud. O sea, en cosas que, en cosas que Joréz de Nimshach da para entender por qué no sabes el metziud. Porque ya ha tenido tantos offshots que seguro no vas a saber la esencia de la cosa. No make sense. La esencia del agua, por más que yo acá sé H2O, pero yo sé que ahí existe otro tipo de agua. En las cordilleras y lugares que no he tenido acceso. No existe. ¿Me entiendes? Pero acá la mashabah misma está en el pie. La prueba está en el pie. Porque la mashabah que está en el pie no es que Nimshach del Moaj. No es que está descendiendo del Moaj. La mashabah está en los órganos. Y por eso lo sentimos y actuamos como quiera la mashabah. Es parecido al sol y más todavía. El ejemplo del sol queda chico. Porque el guf del sol no está acá. Está la luz del sol. Tiene las mismas propiedades, pero al menos lo mismo, porque el sol quema. El sol es otro mundo que luz. Por eso se llama sol y no luz. Acá se le llama luz. Pero la mashabah misma está en los órganos. No es una luz luz de la mashabah. Ok, esa energía. Pero la energía está en la luz. Está bien, pero la energía de levush, esta energía que se le llama levush, cuando quiere afectar, no es que tiene que pasar un proceso de descenso para poder afectar. Pero el sol está arriba. la energía de levush. Claro, pero la energía de levush, la energía de levush. Pero ahora tú, ahora toma, dé el pensamiento a tu cuerpo. No de dónde vino el pensamiento. De dónde vino el pensamiento puede ser que tengas razón. Pero ahora toma, dé el pensamiento a tu cuerpo. Tú cada vez que piensas mover un dedo, el dedo se mueve inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Igual hay una diferencia. Dice el alto rev, no. No puede haber, ni siquiera puede haber que haya una mashabah. Porque si fuera una mashabah, tuviese que haber una, en fracciones de segundo, un delay. Un delay. Un delay. Otra vez. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Acá hay que agarrar un ejemplo. El alto rev está trayendo un ejemplo. Una cosa que puede estar en el metziut. Y está, mamás, tú lo sientes, el metziut, tú lo tomas. Yo dé auto, da'at, pero no sabes el mehut del metziut. La mashabah está en los órganos, no como el agua bajó. No como el concepto del agua. A pesar de que el agua, a pesar de que el agua sigue siendo H2O aquí abajo y ahí arriba, pero claramente hay una hieridad. Y hay una mashabah. El agua tiene que bajar vía canales, vía descensos, etc. Y cada descenso le está repercutiendo. No es que la mashabah pasa un sistema para bajar los órganos. La mashabah misma está en todos los órganos. Y por otro, cada vez que quiere, piensa en mover, ¡pap!, se mueve. Se comprueba, Rafa, porque lo siento. Voy a repetir acá un segundito. Voy a repetir acá el texto. Es importante entender esto para seguir. De himnomal. Dos, cuatro, seis, siete líneas de abajo para arriba. De himnomal shemach shavazu, shebemohag laloh. Si este pensamiento del cerebro, de caminar, yardá benim shecha, de yeridot a madregot, fue bajando en un escalonamiento hasta que llegó al pie y empieza a mover, venia todo y lo movió. Imke na ya tzalishi yesho heu mitakevat noah. Eisezman ma. Tu dices que el movimiento, la motricidad, tu dices que tardar un poquitito aunque sea. De lama miyat shalave machshavaya ni arregle. ¿Y por qué inmediatamente cuando quiere mover el pie, se mueve el pie? Biltí shehut vi ikub. Claro, sin ninguna retención. Afil no rega. Ni un segundo. Mi zen irá, shaloyarda machshavá minamoh, derech, iñan, amshahak, ma'im, shemshah yiyot. Claramente, la machshavá no está descendiendo como el concepto que el agua desciende. O te vuelvo a repetir, que a pesar de que el agua es la misma agua que descendió acá, es la misma que está, es el mismo H2O, pero igual hay un descenso. Igual hay un cambio. La prueba está que allá el agua es pura y acá tiene que pasar una filtración. Claramente algo se le pudo haber infectado. Hay una yerida v'abshahá. La machshavá no pasó un descenso. Ella se nincet mamash berregel. Ve'abshikarab moach. A pesar de que principalmente el levuj de la machshavá, donde está, en el moach. El levuj de la machshavá, es un levuj para quien? Para el moach. Y con todo y todo lo que entra, tú no sabes lo que es. Entonces, quiere decir que puede haber algo que es yidiyat ametsiyut, ve'lo yidiyat amehut. Entonces, cuando se nos ordenó, ve'yadat ayom. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A ametsiyut o amehut? Vamos a seguir. ¿Cómo definíamos ametsiyut? Metziyut es la existencia de la cosa. Pero el que de la cosa. ¿Cómo funciona esa cosa? Eso no lo sabes. El hecho que la cosa existe lo sabes. En la cosa. La cosa. En el sentido de la cosa. En el sentido de la manera. El entero. ¿Qué es lo que se ha hecho? ejemplo, que puede haber yediata meziut, de lo yediata meut. Por ejemplo, cuando tú estudias algo, y un masaje, un tema, ya lo tienes bien comprendido. ¿Sí? Y ahora estás estudiando otra cosa. Esta cosa que ya la tenías bien comprendida, está. Está en tu segel. La prueba que está en tu segel es que dejas de estudiar y quieres recordarte el tema. Quiere decir que aun cuando estás estudiando, otro tema, el otro tema sigue estando en tu segel. ¿Y qué son esas letras? No puedes saber, pero sé que están. Están igual que las otras que están ahora activas. Son las mismas letras. Entonces, ¿cómo nos están chocando? Si para ti letras sería una forma de energía, no sé qué definición le quieres dar a las letras. Una forma. Es como nos están chocando. No, 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 no. Es significa que tú sabes que algo está, pero tú lo que está no lo logras. No sabes lo que es. No puedes describirlo. Está, la cosa está, está. Estoy seguro de que está, pero ¿qué es lo que está? No lo sé. No, 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 no. Ahora estás solamente enfocándose que puede existir yediata meziut, pero no siempre que yo sé que la cosa está, significa que entiendo qué es lo que está. En el caso de la mesa, sé las dos. Sé qué es la mesa y sé que estoy tocando la mesa. Pero hay cosas que yo puedo sentir que las estoy tocando. Estoy muy conectado a yediá. No solo la entiendo, sino que realmente lo comprendo. Está, estoy tocándolo, marguish, pero no puedo saber qué es lo que estoy tocando. Eso se llama yediata meziut. Como por ejemplo, estas, las letras de un entendimiento, cuando no están activas, están al igual que las otras letras. Pero claramente me está permitiendo entender. Es que yo no sé qué es lo que está realmente. O otro ejemplo, el que dijo antes, la machabá, yo sé, yo siento, y quiero mover el dedo, y muevo el dedo. ¿Qué es lo que está afectando mi dedo? Como empezó a decir, que por ser que estamos hechos de carne y hueso, no podemos entender el mehut de lo espiritual. Si podemos comprender, yo dea, que existe lo espiritual. Yediat, de dat, del espiritual, yo puedo comprender que hay algo espiritual. ¿Cómo puedo comprender? ¿Cómo lo puedo sentir? Porque mira, a veces me siento con más ánimo y a veces me siento menos ánimo. Y esa cosa no es una cosa física. No es que el hueso mide menos o mide más. Hay algo que está afectando a mí. ¿Y qué es eso que afecta? Ah, no, no. Ok, pero tal vez te falta información. Tal vez si empiezas a informarte, casi que vas a poder acceder al mehut de la mesa. Si te harías un PhD en madera, ¿y qué significa madera comprimida? ¿Y qué significa? Bueno, vas a saber el mehut. No solamente vas a saber que estás tocando la mesa, te vas a saber de qué está hecho la mesa. Pero hay cosas que no puedes. En ambos estados están tratando los dos. El mehut y el azúcar, los otros no quieren. ¿Qué es lo que está tratando? No, porque no es en vinao. Es que tú estás desarrollando la cosa, todavía no la siento. La vida es que a mí un profesor de física es un clima o un clima para la escritura en la mente. Y yo lo entiendo dentro del sistema de la física. Entiendo que son datos, ¿no? O sea, finalmente puedo hacer un enunciado sobre la mesa, los matos, molestados, solidos, la madera, lo que sea. Hasta ahí, hasta ahí, digamos, final, no solo estructura. Y yo he estructurado cosas, y yo lo he relacionado con cosas. Hay un juego en esa información externa y, por lo tanto, hay un juego en comprensión en ese nivel, en el nivel de estructuración y formación. Ok. Pero, eventualmente, eso no golpea todavía a mi ser, a mis emociones, a mis reacciones. No es lo que toman las decisiones. No lo siento que lo estoy tomando. Entonces, por ejemplo, estamos hablando como esto, cuando entendemos cosas sobre Dios, los clasificamos, los categorizamos, los niveles, los filores... Pero todavía no hay datos. Pero cuando saco, cuando saco, digo, hace cinco meses, hace unos mil años, fue como un salto en pie. No, pero no te digo, no. So, what's the point? Entonces, no hay... Digamos, todo ese conocimiento, donde yo comprendo los enunciados, y la realidad, no se convierte en un conocimiento que no es antética, o sea, un conocimiento que se incorpora en los niveles de código. Por eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú entendiste uno más uno es dos. Cuando tú sabes esa matemática, no solo la entiendes, hoy por hoy la agarras, es algo que tú estás sintiendo. Tú estás sintiendo esa lógica. Espérate, pero un ejemplo que significa las emociones, y a las demás decisiones. No, pero yo creo que es un punto que tú debes comentar demasiado el concepto. A veces, entendiste una cosa, te afectó en un nivel en el que no te emocionaste a alguien, ¿no? Y automáticamente pasaste un juego que él. Que yo a hacer y a hacer un juego. Esa diferencia es que no entendemos, te preguntes por qué, pero aquí no estamos usando esa diferencia, falta discusión. Estamos usando dos categorías dentro. No, no, no. Aquí el concepto es que cuando tú tienes dad, todavía no tienes que bajar emociones. Dad significa que estás marquilloso. Lo estudiaste, lo entiendes tanto. Claro. No, no una emoción. No, no, claro. A cara de Argasha. A cara de Argasha. Cuando uno ve un león, el otro no se pone. No, eso es por una información. ¿Cómo que uno ve un león y corre? Es por una información que tienes. No. No, no importa. El concepto acá, no nos desviamos. Hay que lograr entender que existe, algo que nosotros podemos entenderlo muy bien, que del entendimiento pasa a la comprensión, pero por más que tú lo sientes lo que estás entendiendo, como que lo estarías tocando, como dijo al principio el mamá, como que tú sientes que lo estás tocando, no solamente hay un concepto de emoción, hay concepto hasta táctil. Estoy tocando la idea. Con todo esto que la tocas, no puedes acceder a qué es esto. Pero es un ejemplo de la mesa. ¿No puedo decir lo que es? Sí o no. A lo que voy a la mesa. Sí o no. Porque la mesa está incorporada de materia. Entonces, claro que, si tú te harías un pie de pie de mesa, sí pudieses entender qué es la mesa. Hay cosas, hay cosas que no vas a poder, que por definición no vas a poder. Como por ejemplo, te trajo dos o tres ejemplos. Todo lo que es espiritual, por ejemplo, las letras. Trajo acá dos ejemplos. La Mahshadá está en todos los órganos. Pero no porque está y la puedes sentir, significa que logras acceder a qué es. Lo mismo pasa con las letras del entendimiento. Cosas que ya entendiste y te las sabes tan bien ida y vuelta. Y cuando estás estudiando otra cosa, esa cosa está también en tu moa. Pero, claramente ya no puedes definir qué es lo que es, porque siempre lo que puedes definir de letras es lo que estás pensando activamente. Y lo que no, ¿qué es? También son letras, pero ¿qué es? Si fueran letras activas, estarían chocando con las otras letras. Nunca pudieses estudiar otra cosa, porque siempre estaría chocando. Si puede no chocar, es porque una está como un ajde kofzá y ya en ese minuto ya... Tú sabes que está la cosa. ¿Cuál es la prueba de que está? Sabe la existencia porque te deja de estudiar y lo otro lo tienes súper claro, pero no sabes lo que es. Eso es lo que la altra vez está queriendo hacer. pues. No, no. no, no, no. No, no. No, en verdad, en verdad, vamos al este plazo, leamos. Vamos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿No entienden? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Es una composición que choca, que la emoción puede chocar. El fuego puede consumir el agua. Es otra fuerza que se tiene que venir a involucrar a la cabeza. Bueno. Punto. Eso significa que hay dat, pero falta voluntad. A lo que voy es que sí puede ser dat. Y baja de binata. Porque hay dat, hay conflicto. Claro. Perdón. Bueno, con eso podemos empezar a responder estas dos, estas dos informaciones. Por un lado dice, que nadie puede entender a Dios. Y por otro lado te dice, Entonces, si no es algo comprendible, ¿Cómo me puedes ordenar? La respuesta es, porque te puedo ordenar a que logres tener dat sobre el metzirut y no sobre el meut. Lo que está escrito es que no se entiende es el meut, pero todavía hay un trabajo por hacer que entiendas y que comprendas, que sientas que existe la cosa. Se lejain, que se dice tarde, que continúen mañana la desgratación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!